Comenzamos con el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista que se va a celebrar en Londres en el Reino Unido. Del 2 al 6 de marzo del 2016, las competiciones se van a realizar en el Velódromo de Londres. Serán disputadas 19 pruebas, 10 masculinas y 9 femeninas. Además, el colombiano Fernando Gaviria defenderá su corona obtenida hace un año en la prueba del Omnium, título mundial de la prueba que congrega a los mejores pedalistas del mundo. Pasamos al tenis, donde el 4, 5 y 6 de marzo tendremos la primera ronda de la Copa Davis. El último campeón, Gran Bretaña, recibirá al Japón de Keini Shikori y compañía. Colombia, que se encuentra en el grupo 1, tendrá participación recién en el mes de julio en el segundo round, esperando el ganador entre Chile y República Dominicana. Continuamos con fútbol de la Liga Española, donde el líder Barcelona, el domingo 10 a.m., visitará a Leibar y el Atlético de Madrid hará lo propio visitando al Valencia sobre las 2 y media de la tarde. Hoy finalizamos nuestra agenda deportiva con esta frase «¡Mohamed Alí!